Saludos, bienvenidos a una clase más de ArcGIS en geocastaway.com. Hoy vamos a seguir un poco más con ArcCatalog, pero centrándonos en las geodatabases. Las geodatabases es una herramienta estupenda para tener las cosas súper organizadas. Y es que, bueno, por ejemplo, veis aquí tengo desplegado un proyecto entero de una zona y veis que son carpetas. Dentro de SIG hay carpetas de amenazas, con KMZs, con shapes, de biofísicos, división administrativa. Entonces, si yo tengo que pasarle esto a alguien, probablemente, ¿qué tenga que hacer? Pues ir a esto, a la carpeta madre, digamos, y comprimirla en un zip. Pero hay una manera mucho mejor, que es desde el inicio ser muy organizado y me voy a ir a la carpeta del curso de geodatabase y tener todo organizado en geodatabase. Vamos a crear una geodatabase precisamente aquí. Si quiere el programa, que esto a veces pasa, que se bloquea todo. Bien, creo que más o menos ya funciona. Pues vamos a botón derecho, donde queremos crear nuestra geodatabase y le damos a New. New File Geodatabase o Personal Geodatabase. ¿Qué diferencia hay? Bien, vamos a verlo. Son extensiones diferentes. Si creo una File Geodatabase, me crea una GDB. Y si creo una Personal Database, me crea una MDB. Si voy a Windows, veo que se me muestra de diferentes maneras. GDB y MDB, mirad aquí, Microsoft Access Geodatabase. Es decir, que una me va a ser compatible con Access, pero va a tener una limitación de tamaño. Pero Access tiene una limitante. Y en cambio, la GDB, que es nativa, digamos, de Arc Map. Aquí veis un montón de cosas que Windows no puede interpretar de ninguna manera. Y Access tampoco. En cambio, esta la podría abrir... ¿Qué pasa aquí? No debo tener... Ah, bueno, tendría que... No sabe qué es, pero si le digo que la abra con Access, en principio, pues la abriría. Entonces, a mí me gusta trabajar con File Geodatabase. Que aunque solo la lee Arc Map, pues bueno, por muy grande que sea nuestra base, la podemos usar. Así que, vamos a centrarnos en esta. Voy a poner la vista de detalles, que me gusta más. Y vamos a usar la File Geodatabase. Y aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Proyecto. Proyecto Curso. Este es el nombre más genérico porque esto va a ser una carpeta, por decirlo rápido, que la vamos a poder compartir súper fácilmente. Esta la voy a borrar. Y vamos a trabajar con esto. Con un proyecto. Que vais a poderle poner el nombre que queráis aquí para identificarlo. Si estáis haciendo el estudio de impacto ambiental de un lugar. Pues SIC, impacto ambiental de tal zona. Y aquí vais a ir poniendo todos los demás ficheros. Entonces, digamos que esto es una carpeta madre. Haciendo la equivalencia, podría ser esta carpeta SIC. Y dentro vamos a ir poniendo los Feature Datasets. Que sería, por ejemplo, en este caso, vamos a centrarnos en la hidrología, por ejemplo. Entonces, vamos a crear un dataset que va a llamarse precisamente Hidrología. Vamos a darle a Siguiente. El sistema de coordenadas aquí en El Salvador es el Lambert con Formal Konic. Le damos Siguiente. El sistema vertical por defecto. Y esto por defecto. Y aquí vemos que dentro de GeoDatabase tenemos Proyecto. Proyecto tal. Y dentro tenemos ya una carpeta o un dataset, mejor dicho, que se llama Hidrología. Que lo vamos a poder desglosar porque aquí podemos poner, y lo que vamos a hacer, varias cosas. Solo como ejemplo, para que veáis. Aquí podría añadir, botón derecho, New, otro, Future Dataset. En este caso, no sé, División Administrativa. No, o, perdón, vamos a poner el de Infraestructura. Infraestructura. Siguiente. Coordinadas Lambert para El Salvador. Porque es el ejemplo de capas que voy a usar. Y aquí vemos, ¿eh? Proyecto tal. Hidrología, infraestructura. Claro, todavía no hay nada aquí dentro, ¿vale? Pero es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo voy aquí. En, digamos, en el explorador de Windows. Yo lo que veo es, sí, hay una carpeta, GDB. Y dentro, esto ya no entiendo nada, ¿no? Ya no entiende. Esto ya no lo entiende. Por eso, pues, Arc Catalog, sí, lo entiende. Hidrología. Podríamos, o bien, crear nosotros una nueva capa, digamos. Un Feature Class. Porque podrían ser los ríos, ¿no? Si la creamos desde cero. Si fueran los ríos, pues, pondríamos nombre, ríos. Tipo, sería línea. Ahora no me deja, pero... Seguir, porque no he incluido nada, ¿ves? Seguir. Y más información. ¿Qué columnas tiene esta capa? ¿Vale? Pues, no sé, tendría el nombre. Que es de tipo texto. Y de 50 y tal. ¿Vale? Y Finish. Y ahora tengo una capa dentro de Hidrología. Aquí lo veis. Y aquí veis perfectamente la estructura. Proyecto. Dentro tengo una información relativa a Hidrología. Donde hay una capa que se llama Ríos. Y podría tener más capas. Que fueran lagunas, etc. Cosas relacionadas. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo, como ya tengo una capa. Aquí, precisamente. Que se llama Ríos. Aquí ya tengo ya una capa. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a borrar esta. Vamos a ir aquí. Botón derecho. Delete. Y vamos a llevarnos esta capa de Ríos dentro de este dataset. No lo puedo hacer solamente arrastrando. Esto no se hace así. No se hace así. Se hace, por ejemplo, con el botón derecho sobre la capa que quiero yo llevar. Y exportarla. ¿A dónde? A una GeoDataBase. En este caso, una Single. Y ahora, pues, está pensando. Y me va a preguntar. Pues, precisamente. ¿A qué GeoDataBase la quiero llevar? En este caso. Ya me lo pone aquí. Hidrología. Pero si no, pues, la buscaría yo por aquí. Vamos a ver. Aquí. GeoDataBase. Aquí. La quiero llevar a Hidrología. No Infraestructura. Son Ríos. La quiero llevar a Hidrología. Entonces, le doy Añadir. Perdón. Add. Yps. ¿Qué pasa aquí? Ah, no. Perdón. Me está diciendo que vale es la capa. Estaba mal. La capa ya estaba seleccionada. El output es lo que estaba haciendo, pero en el lugar equivocado. Entonces, el output sí es en Hidrología. Ahí estamos. Ahora sí. Estaba en Input, pero el input ya es la capa que le hemos dado a exportar. Entonces, él ya lo ha leído. Ya la tenía. Y en output, pues, aquí veis que es el Dataset Hidrología. ¿Con qué nombre quiero que ponga esto? Vamos a ponerle simplemente Ríos, por ejemplo. La capa Origen tiene este nombre, pero yo le puedo poner otro, que obviamente le voy a poner Ríos para identificar. Entonces, lo doy OK y vamos a esperar que me dé verificado. Muy bien, aquí me ha salido un chequecito ya verde. Quiere decir que, en teoría, esto está bien. Si voy a Hidrología, ya tengo Ríos. Aquí, veis, Ríos. Si hago un preview en Ríos, aquí tengo los Ríos del Salvador. Le voy a guardar el thumbnail. Esto vimos en la clase pasada. Y, bueno, aquí así lo veo. ¿Vale? Entonces, voy a hacer lo mismo con Cuerpos de Agua, que lo tengo como un Shape suelto por ahí. Pues lo voy a dar a Exportar a la Geodatabase. Este es el origen. ¿Dónde lo quiero? En Hidrología. Esto va a ser Cuerpos de Agua. A Argis no le gustan los espacios ni los guiones. Como mucho, guiones bajos. ¿Vale? Podemos poner aquí Cuerpos de Agua. Pero no pongáis espacios ni guiones medios, porque no le gustan a Argis y puede dar error en cualquier momento. Entonces, damos OK. Chequecito verde. Y ya tenemos. ¿Veis? Tenemos el proyecto. Dentro del proyecto, Hidrología e Infraestructura. Dentro de Hidrología, Cuerpos de Agua y Ríos. Este es de líneas. Este es de polígonos. Vamos a hacer el preview. ¿Veis? ¿Vale? Vamos a guardar el thumbnail. Infraestructura. No tengo nada. Vamos a finalizar el tema de exportación con esto, porque tengo otra cosa importante que comentaros. Red Vial. Vamos a hacer lo mismo. Exportar. ¿Vale? A las Geodatabase. Son capas que yo ya tengo en Shapes sueltas. Pero ya os he estado enseñando que podéis crear una desde cero. Esto va a ir en Infraestructura. No va a ir en Hidrología ahora. Entonces añadimos aquí. Esto se va a llamar Red Vial. Perdón. Red Vial. ¿Vale? Y le damos OK. Chequecito verde. Volvemos aquí. Y ahora tengo Red Vial aquí dentro ya de Infraestructura. ¿Vale? Y así voy creando yo toda mi estructura de capas dentro de una Geodatabase, dentro de un dataset, dentro de un feature class. ¿Vale? Aquí, ¿veis? Nuevo feature class. Esto sí quisiera hacer una capa nueva. Ya os he comentado. Muy bien. Hasta aquí creo que estáis viendo cómo se estructura esto. ¿Vale? Creáis la Geodatabase. New. File Geodatabase. Dentro del Geodatabase. Botón derecho. New. Feature Dataset. ¿Vale? Porque si tenéis que crear capas dentro de alguna categoría es Feature Dataset. Si queréis simplemente una única capa, pues iréis a Feature Class, que es lo que os deja hacer dentro de un dataset, que es un Feature Class. ¿Vale? Pero ahora quiero hablaros de los dominios y los subdominios, etc. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un poco más complejo, pero se va a entender bien. Si vamos a ver los ríos, por ejemplo. Me voy a la tabla. Aquí, por ejemplo, vemos una columna que se llama Tipo. ¿Vale? Que pone S aquí. Bueno, básicamente es S todo. Bueno, es igual. Tipo. ¿Vale? Lo que yo quiero hacer es... Bueno, yo cuando añada un río nuevo, quiero que me diga si es una quebrada. Aquí en El Salvador las quebradas son ramblas, son cursos de agua efímeros que duran en la época de invierno. Y los ríos, pues son algo más grande. No tienen por qué llevar agua todo el año, pero ya por temas de tamaño y por afluentes, pues bueno, ya se mencionan ríos. Entonces, por ejemplo, y estoy simplificando mucho, pero para efectos didácticos. Vamos a seleccionar o vamos a crear un dominio que sea Tipo de río para que cuando yo digitalice algo nuevo pueda seleccionar aquí si es un río o una quebrada directamente de como una ventanita desplegable. Y yo no tenga que estar escribiendo cada vez que si es un río o es una quebrada. Esto, pues como son dos... vamos a usar dos dominios, pues bueno, no podría ser tan complejo, pero imaginaros que tenéis un uso de suelo con 23 categorías diferentes. Si es urbano, si es forestal, si es cultivo de no sé qué, si es cultivo de no sé cuánto, si hay bosque caducifolio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lo puedo definir. ¿Cómo? ¿Podría definirlo dentro del feature class? Sí, podría. Esto en subtypes lo podría definir. ¿Como qué? Como dominio. ¿Vale? Pero como esto va vinculado a todo el proyecto, a toda la geodatabase, pues también se puede hacer aquí en botón derecho propiedades. Aquí ya vemos que está el botón general y el botón dominios. Y yo aquí podría definir directamente eso. Pero, atención, estoy definiéndolo para toda la geodatabase. Y he querido poner la red vial para que veáis muy claro esto. Porque si yo defino un dominio tipo, y estoy diciendo aquí que es tipo de río, y luego tengo otra capa que tengo red vial, pero también quiero usar tipo, tipo de red vial. Obviamente no puedo llamarlo igual. Entonces, aquí vamos a poner tipo río, tipo red vial. ¿Vale? Con eso quiero decir que tengáis mucho cuidado en crear vuestros dominios, porque vais a tener que estar arrastrándolos para todas las geodatabases. Y debéis tener muy claro qué significa cada uno. Voy a clicar esto. El tipo de río, qué tipo de campo, no me salía la palabra, va a ser. En este caso va a ser de texto. ¿Vale? Porque voy a decir que si es quebrada o si es río. Entonces, si es una Q, será una quebrada. Y si es una R, pues va a ser un río. Y para red vial, pues aquí no lo tengo tan claro, pero aquí lo que puedo decir es que podríamos decirlo para que veáis diferentes maneras. Ya que aquí le hemos puesto que era texto, aquí le vamos a poner que sea un short integer en cuanto a que si le pongo que es un 1. Ahora sí, coded values. Si le pongo que es un 1, es una carretera principal. Si le pongo que es un 2, carretera secundaria. Y si le pongo un 3, carretera terciaria. Y pongamos otra 4, es calle de tierra. No lo estoy inventando, pero bueno. Entonces aquí estoy definiendo dominios y descripciones. ¿Vale? Y quizás todavía aún estéis perdidos en este momento. Dice, bueno, vale, pero ahora ¿cómo yo vinculo esto aquí? Muy bien. Hemos creado un dominio que se llama tipo de río. ¿Con qué función? Con la función de seleccionar el tipo de río en, obviamente, la capa de ríos. Pues vámonos a ríos. Botón derecho, propiedades. Y aquí vemos, en subtipos, que podríamos, podemos definirle. Definirle en, aquí en fields, en fields, tipo, ¿vale? Yo quiero que aquí en tipo me deje seleccionar que el dominio sea tipo de río. ¿Vale? Y le doy a aceptar. Y en red vial, lo mismo, properties, en fields, en tipo, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema porque estoy viendo que lo que él tenía tipo, lo está, tipo ¿qué? Tipo doble. Y yo le había puesto short integer en el dominio, si os acordáis. Entonces, al cambiarlo a short integer, ahora sí, mirad, me deja escoger tipo red vial. No aparece el tipo río porque son tipos diferentes, pero todos los que fueran short integer me aparecerían aquí. Por eso es importante nombrarlos bien. Entonces, tengo ya que, puedo definirle en el dominio tipo de red vial dentro de este de aquí. Muy bien, ¿cómo se observa todo esto ya en ArcMap? Vamos a ver, vamos a llevarnos los ríos a ArcMap. Lo ponemos aquí. Y vamos a Start Editing. Vamos a editar. Y le vamos... Estamos lento, lento. Le damos a agregar un río nuevo. Bueno, lo voy a hacer por aquí. Esto no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, pero lo que quiero que veáis es que he añadido un nuevo río. Si voy a añadirle un nuevo atributo, un nombre está nul. Bueno, pues río seco. Tipo. Amigo. Ahora hay un desplegable aquí que puedo escoger río. No tengo que escribir nada, solo seleccionar. Y Length, esto lo podemos dejar. Porque de hecho ya automáticamente calcula la geometría. Le voy a dar Stop Editing y no lo voy a salvar porque no voy a grabar esta tontería que he hecho aquí, que no es ningún río. Y si lo hago con la red vial, también me pasa lo mismo. Vamos a dibujar, vamos a activar la edición. Vamos a activar la red vial. Voy a dibujar una carretera aquí en medio del mar, que tampoco tiene ningún sentido. Y todo está vacío, pero si me voy a Tipo... Ups. Bien, con Red Vial está pasando un problema. Y bueno, está bien que surjan estas cosas porque así uno también aprende más. Entonces, cuando yo he demonificado aquí, pues en el Tipo, que se lo he puesto a Short Integer, pues no lo puede aplicar. Esto es debido a que como ya hay información ahí, no la puede convertir. Entonces, obviamente no cuadra, aunque no me ha dado error, me lo hubiera dado al inicio. Pero el problema está básicamente en esto. Ahora no lo puedo editar en el Arc Catalog porque está aquí abierto. Entonces lo voy a quitar de aquí. Voy a darle Refresh aquí. F5. Y lo que me va a tocar es crear un Field Name nuevo. Que lo voy a llamar Tipo Vial. Donde aquí, pues sí va a ser Short Integer. Y en principio, aquí no me va a tener que poner ningún problema. En principio, entonces lo voy a aplicar. Tipo Vial. Lo clico, Short Integer, asociado a Tipo Red Vial. Lo voy a aceptar. Y bueno, vamos a ver ahora, si no nos da error. Me lo llevo a Red Vial. Y lo editamos. Bueno, para empezar, voy a abrir la tabla a ver si realmente está ese campo. Porque si no, tendremos un problema. A ver, Open Table. Aquí está. Tipo Vial está nul. Pero bueno, lo que tenemos que ver es si se me sale el desplegable. Vamos a crear una calle en medio del mar, del océano pacífico. Y al llenar la información, a ver si en Tipo Vial. Ahora sí, ahora sí. Carretera principal, carretera secundaria. Carretera marítima, ¿no? Debería ser aquí. En fin. Pero lo que quería que vierais era cómo se manejan este tema de los dominios. Voy a darle stop y no lo voy a guardar. ¿Vale? Entonces, estos son las geodatabases. Muy fácilmente manejables. Ahora podría yo cerrar los proyectos. Y en mi geodatabase, aquí está todo. O sea, llevarme esta única carpeta es mucho más fácil. Y aquí está todo. Todo el proyecto. No solo el que está cargado aquí, sino todo el tema de hidrología, cuerpos de agua. Que aquí no hemos hecho nada. ¿Vale? Pero toda la organización y estructura aquí está. Con sus correspondientes dominios que ya hemos visto. ¿Para qué sirven? Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda o sugerencia, en la parte inferior de la página web. Ahí está para comentarios, preguntas y sugerencias de la clase. ¡Hasta la siguiente!